¡Suscríbete al canal de Onyeka! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se nos acompañe y hoy vamos a comentar el capítulo número 7 de nuestro querido Aquarium Gama Gama En fin, ¿Qué pasó el último capítulo? aparte de el último capítulo aparte de la venta de comida que ha estado bastante bien la verdad ha sido un capítulo muy tranquilo en el cual como sabéis lo que digamos 4 o 5 capítulos se centra en Fuka pues ahora ya ha empezado a centrarse un poquito más en Gama Gama, en el acuario Gama Gama y encendrarse en lo que viene siendo lo que tiene que hacer Kukuru como segunda presidenta y lo que tiene que hacer y la ayuda que le ha pedido en este caso a Udon Chang para preparar los menús en la cual me ha gustado que se centra en ellas dos, aunque te digo más que se centra más en Udon Chang me ha gustado bastante porque ya nos ha dejado la historia de Fuka por así decirlo entre comillas cerrada ya con el consentimiento de su madre y ya pues se centra en ellas dos pues básicamente en el capítulo están planteando Kukuru que hace para atraer más clientes en la cual a Fuka se le ocurre lo de que hagan comida y tal se lo piden a Udon Chang Udon Chang pues básicamente lo hacen que por cierto Kukuru hizo esa idea es que también te cagas y al final se lo piden a Udon Chang la comida y tal Udon Chang lo piensa y todo después le piden a Karim un puesto y Karim no puede dar un puesto porque para hacer un puesto tienen que tener una licencia para los helados en el cual tiene que haber sanidad no sé qué, no sé cuánto porque claro, a ver estás dando helados a la gente lo mismo los matas pero bueno nada al final hacen granizados si no fue en el momento sí granizados bueno, hielo raspado y se ponen a partir de ahí a hacer cosas la cual básicamente en vez de hacer algo clásico que hace Udon Chang al principio que su madre se lo dice todo me sorprende que tú has hecho algo clásico con lo que tú eres estás diciendo con lo ingeniosa que tú eres y las ideas que se te suelen ocurrir así de brillantes que es raro que has hecho una idea general con el granizado en plan de echarle la salsita y ya está en lo cual Udon Chang al final se pone a trabajar haciendo dibujos y modelos del acuario que vemos ahí cuando habla con Kukuru con Fuka le acaba diciendo de que Udon es muy aplicada siempre ha sido muy aplicada y muy investigadora y todo y le ha gustado así siempre hace las cosas al máximo y pues nada vemos ahí en un momento que Udon se pone a dibujar peces y todo el acuario y a hacer significados del acuario que bastante bien quedó y le ayudan Fuka y Kukuru y ya está que por cierto también Fuka le sugirió a Kukuru para crear una cuenta en Instagram básicamente porque coño la mayoría de acuarios Kukuru dice la mayoría de acuarios también tienen redes sociales ya y por eso la gente difunde y tal se va a conocer más lo cual al final lo van haciendo Kukuru empieza a tomar fotos muy buenas y poco más pero bueno al final acaban consiguiendo la licencia Udon Chan hace unos raspados que te cagas la verdad porque es que lo hacía brutal el modelo y todo y el decorado lo hacía bastante bien te lo juro yo quería uno yo os juro que quería en ese momento que era un raspado ahora contaremos las historias que hay muchas teorías en la esto ha habido muchas teorías y cuidado se viene fuerte la cosa se viene uy el meme no no se vienen buenas teorías porque al final del capítulo ahora lo cuento porque también había una historia centrada en un señor y la historia está bastante interesante a más no poder y yo quiero el heladito lo juro me quedé con las ganas del raspadito os lo juro me quedé con muchas ganas porque dije coño que rico me da hambre a ver si lo encontramos tío por favor que salga que salga que salga aquí está aquí está aquí lo hizo mira estos son los raspaditos de Don Chan hizo el pez payaso hizo un pingüinito y yo dije hola tú hizo hasta al pez sapo y dije coño te juro que me entró un hambre que grande es Don Chan que también os cuenta Don Chan su secreto que ella quiere crear su propio restaurante que no sé qué que tenga libertad y tal y pues al final vemos que tiene una gran ilusión Don Chan y la quiere cumplir sea lo que sea y este es un gran paso que la da una gran oportunidad a Kukuro y lo está aprovechando y lo aprovecha al máximo la verdad en fin que más decía el capítulo nada más que eso ah sí lo importante lo importante al final del capítulo bueno todo el capítulo se centra en un señor que dice Kukuro este hombre ya le dice a Fuca este hombre ya ha venido todos los años desde verano que él era niño que no sé qué no sé cuánto en fin después acerca al hombre y aunque sea al final cuando está tomando las fotos Kukuro le acaba diciendo que gracias a su hermano o sea gracias aquí al acuario él la está viniendo por su hermano y todo y que una vez lo vio la recordó a él aparecía en este acuario vio recuerdos de él en sentido de felicidad dice qué lástima que el año que viene se cierre lo cual Kukuro dice que no el año que viene por favor venga que lo mantendremos abierto se lo prometo Kukuro acepta y básicamente en ese momento vienen los recuerdos en el cual vemos los recuerdos de ese hombre con su hermano cuando era verano cuando eran chiquitos nos muestran su historia muy bonita y el hombre obviamente al recordar eso de o por cierto me emocionó mucho en el capítulo al ver eso se emocionó mucho el hombre y se puso a ayudar al pobre hombre al ver a su hermano aquí está en el verano disfrutando los dos fue muy muy bonito y justo en ese momento Kukuro le vino un recuerdo en la cual ella está pequeñita ve a sus padres que la están abrazando y ve a otra chica parecida a ella pero de mayor no sé si sería de mayor o qué era pero apareció ahí y Kukuro también se emocionó y ahí acabó el capítulo después de salvar al acuario y todo o sea de hacer esta de comillas propaganda para el acuario con los helados de comida y todo pues llegó ese recuerdo y lo cual todo el mundo se rayó y aquí está una de las teorías solo son suficientes pero decirían que eran bebés gemelos o mellizos y que uno no logro que nunca le hayan dicho nada a Kukuro hasta que ella se dio cuenta vale esas son las teorías bueno la gente empezó a comentar un montón de cosas de rayadas aquí la vemos a Kukuro chiquita la vemos a Kukuro chiquita ahí con sus recuerdos lo que decía el señor con su hermanito bastante triste la verdad os lo digo en serio una película una película una película una película no me lo suena tío a mi me lo suena esa película aquí vemos aquí una chica que parece Kukuro de mayor pero esa es la magia del acuario que te hace ver recuerdos pero una Kukuro mayor o si claro aquí es lo que dicen creo que era Kukuro del futuro cuando ella cumple sus sueños que aquí hay muchas teorías que dicen que es Kukuro de mayor también pensé al principio que era Kukuro de mayor pero cuando leí los comentarios pone tal vez pueda ser digo no sería raro que mostrase un posible futuro ya vimos lo que sucedió con la veterinaria y su bebé pero algo ya ha crecido así que es posible pero de Kukuro esa segunda cartilla de nacimiento junto a la suya da a pensar que tuvo una gemela aunque en sus recuerdos se muestre como hija única y que es la misma y es que la misma veterinaria afirma que esa cartilla se las dan una vez se confirma el embarazo se puede asumir que llegaban a ser dos bebés pero uno no lo logró y el municipio aquí es verdad esto fue en el capítulo 3 o 4 si no me acuerdo de memoria 3 creo que fue en el cual la veterinaria dice el municipio te da estas libretas cuando se confirma que estás embarazada lo cual vemos aquí una Kukuro chiquita sus recuerdos con su padre con su madre con la chiquita que después recordáis que tuvo el accidente y todo y aquí es cuando vemos que Kukuro tiene esas dos cartillas en la cual una es su cartilla de ella o sea una aquí lo pone lista de salud de madre e hijo aquí pone Kukuro Misakino y aquí no pone fecha y veis que la fecha es el mismo día y el mismo año veis no 14 el 10 del 8 o sea el 8 de octubre del 2014 igual el 8 de octubre del 2014 pone la fecha no pone el nombre lo veis no lo cual aquí empiezan las teorías puede ser que haya fallecido una bebé y eso es demasiado salto pobre Kukuro fue muy triste cuando se encontró con su padre me hizo llorar mucho bastante pero lo que me rayó más es lo que os dije lo de que vemos a una Kukuro mayor o es la gemela o hermana que tuvo claro tendrían las dos cartillas tendrían mucho sentido ahora porque como dice la veterinaria cuando estás embarazada cuando ya se confirma el embarazo entonces da a entender que murió pero ahora es otra teoría que surge si murió murió cuando recién dio a o sea nada más se dio a conocer el embarazo y murió al instante ese bebé o se dio a conocer el embarazo y después cuando ya se desarrolló murió antes que bueno desarrollándose poco a poco murió o la otra teoría es que es muy poco probable porque a mí mismo ya tenían pensado el nombre es la otra bebé ya cuando justo dando a luz la madre de Kukuro lo mismo Kukuro sí salió pero la otra hermana tuvo complicaciones y murió que ese tendría sentido pero lo único que no concorda diría es que tendría que tener el nombre si tendría sentido si tendría la cartilla un nombre porque a ver imagínate tú cuando das a luz normalmente normalmente repito esto no es siempre porque algunos padres sí lo tienen pensado otros en cambio no tienen pensado pero en este caso supongamos que ya lo tenían pensado tendría que haber puesto el nombre en la cartilla hace tiempo ya ¿no? ¿no creéis? no sé hay muchas teorías ahora mismo con lo de si confirmamos que es lo de los dos libretos que tuvo dos hermanas Kukuru se recuerda como hija única entonces tendríamos que ver esas más teorías hay mucha mucha rayada la verdad os lo juro hay mucha rayada mucho misterio y veremos qué va a pasar con Kukuru ahora en adelante así que bueno vamos al capítulo capítulo número 7 que tiene mucha cosa tiene mucha cosa ahora en el misterio de Kukuru lo hace interesante capítulo número 7 el tan esperado capítulo de la playa tostada con helado gracias a los esfuerzos de Kukuru y las demás el número de división del acuario ha aumentado estoy encantada con los resultados y va más entusiasmada por evitar el cierre del acuario sin embargo al hacer una propuesta irrazonable se pelea con Kuya bien el anciano que no veía la situación les da a los cuidadores del zoológico en las vacaciones para que se tomen un respiro al día siguiente todos los que vinieron al mar con Karin y Udon-chan disfrutaron de mis vacaciones haciendo barbacoas y jugando en el mar pero me uní a otro a otro qué a otro qué Kukuru a ver vamos a ver las imágenes porque recordad que aquí no se ve la mierda qué pasó qué pasó amiguito buena pinta está teniendo de verdad lo juro está teniendo muy buena pinta el anime de verdad muy buena pinta me está gustando de verdad tío muy bonito todo visualmente y todo a ver es que ya lo que me ha dado más a la rayada ha sido con la teoría de Kukuru de verdad os lo juro lo que me ha dado más a la rayada ha sido con la teoría de Kukuru de verdad ahora se va a venir mazo de salseo muchas teorías mucho todo gente bueno aquí vamos aquí a Kukuru como muy enfadada aquí la vemos aquí vemos aquí a Fuka y a Kai vemos a Kukuru un poquito molesta que por cierto también en el capítulo anterior estaba pensando y decía Fuka Kukuru las arrugas no la cara no la funzas bueno se viene el delicioso mira Fuka mira Fuka ay la rica con la avergonzada delicioso luego vemos aquí a Kukuru enfadada también se están discutiendo también vaya por Dios vemos aquí a Kukuru ahí para jugar el mal no vemos a Odonchan y a Karin que sabroso Karin vale perdón bueno que más nos falta de imágenes aquí es que delicia Fuka aquí voy a usar todas en bikini eso estaría bastante apetesible vemos aquí el abuelo aquí feliz también disfrutando relajado el abuelo el grande el abuelo esto es lo de cuyas vemos a dos cuyas soy yo o estoy hippie con la si vemos a dos cuyas vaya por Dios en fin pues veremos que va a pasar en el capítulo la verdad veremos que va a pasar este capítulo de discusión entre Kuya y Kukuru a ver cómo se va a solucionar y agradecido con el de arriba con el capítulo de la playa así que nada más yo aquí lo dejo y nos vemos a ver hasta la próxima KOROA ¡Suscríbete!